esto lo que les voy a mencionar ha mejorado mucho en los últimos años porque antes teníamos que hacer muchas configuraciones para hacer el funcionamiento esperado ahora ya no es necesario tanta cosa a qué me refiero con eso vamos a venir por acá y este custom view lo podemos dejar ahí o bien podemos reemplazarlo por otro componente pero bueno lo primero es que aquí afuera voy a usar un scroll view y el scroll view lo vamos a tomar de react native todo mi contenido anterior todo mi custom view lo voy a colocar dentro de ese scroll view y grabó los cambios van a ver que ahora ya podemos hacer scroll y si yo toco acá van a ver que ya puedo hacer scroll por aquí ahora si ustedes se fijan al hacer clic cierra el teclado antes teníamos que hacer el keyboard binding y hacer un montón de cosas pero ahora ya es súper sencillo la recomendación es que cada vez que ustedes trabajan con textos siempre colóquenlo dentro de algún tipo de scroll view para que nuevamente puedan mover el contenido y navegar y que el teclado nunca estorbe a el usuario ok estoy por acá toco y se muere ahora desafortunadamente en ios no funciona igual si yo toco aquí van a ver que teclado aparece pero no se movió nada esto tuvo que haber subido pero no subió y esto es un problema en el material adjunto yo les dejo ustedes un enlace que lo lleva aquí donde dice keyboard avoiding view esto ahora sólo lo pondría yo necesario para ios en android sabemos que funciona por lo cual esta configuración no es necesaria porque va a ser esto nos va a estropear nuestro comportamiento en android pero bueno ustedes lo pueden probarse si lo desean lo único que tenemos que hacer es envolver nuestro componente que tiene un scroll dentro de el keyboard avoiding view copiense todo esto control c vamos a regresar a visual studio code y envolvamos nuestro scroll view en ese elemento este keyboard avoiding view lo vamos a importar de react native y enmarque en todo su scroll view importamos aquí el platform de react native y ahora agradece los cambios no tenga aquí por defecto si es android le está cambiando aquí el behavior a height lo cual va a estropear no nuestro comportamiento anterior porque antes estaba funcionando bueno de hecho aquí no no está tan mal la verdad que lo hizo mejor de lo que yo estaba esperando voy a tocar ahora sí saben aquí si ya no se estorbó y no nos funciona tan bien como antes entonces si la plataforma no es a yo es entonces vamos a regresar un onde fine para asegurarnos de que sigue funcionando como estaba antes no para evitar cualquier comportamiento parecido en y ahí ya está porque estamos al final del elemento también es conveniente de que ustedes al final de su scroll view puedan agregar un view que tenga algún tipo de margen de gracia no para que la persona pueda hacer scroll como un hide aquí de unos 100 no tal vez no es mucho 50 y también voy a agregar una separación entre esta última tarjeta con esta para que se mire un poquito más bonito no una separación de 10 que ahí está bien voy a tocar y esto me permite a mí hacer scroll porque muchas personas no les gusta que está tan pegado el teclado y van a intentar hacer scroll sea como sea no y ahí lo tenemos en ios ahora si lo toco van a ver qué hace el movimiento y ahí lo tenemos en el borde y la persona va a poder moverlo eso ya es mucha mejor experiencia de usuario que la que teníamos antes por ahora lo vamos a dejar así también 50 es mucho podríamos dejar también segundos 20 ahí está bien y nos vemos en la próxima clase aquí también vamos a poner un 20 para que sea simétrico ahora sí y nos vemos en la próxima clase